¡Alejandro Sartoka! ¡Alejandro Sartoka! ¡Alejandro Sartoka! ¡Alejandro Sartoka! Pues procedemos a la presentación de Alejandro Sartoka como nuevo portero del Salamanca. Buenos días, aquí tenemos a Alejandro. Después de un mes duro para él por su situación en el anterior equipo, ya está aquí. Nosotros queríamos que fuese él. Hemos estado esperando hasta que se haya solucionado todo y esperamos que ya esté centrado, contento y que aporte todo lo que tiene. Bueno, supongo que han sido unas semanas bastante duras, ¿no? Porque había un acuerdo pero no podías salir. La situación de tu anterior club... Sí, bueno, yo antes que nada quería dar las gracias también al Salamanca, Álvaro, al míster, por la pena porque al final es que se ha solucionado todo en un mes y es una pena que yo pienso que con un club es difícil porque teniendo una gaja de un portero y suplirla con el del filial es difícil. Y al final pues se solucionó y estamos aquí. Y eso es lo positivo. Entiendo que para un portero sub-23 siempre es complicado jugar pero vienes a intentar la guerra. Bueno, eso es la etiqueta que te ponen cuando eres sub-23 y encima portero, pero lo que has dicho tú es que intentaremos dar guerra, intentaremos competir y sumar con el equipo. ¿Cómo eres como portero? Pues no sé. He considerado un portero bastante sobrio que no hace locura pero que está ahí. Que pienso que intentará mejorar pero bastante completo en todos los aspectos. Supongo que ahora después de todo lo que ha habido el Ontigen, ¿no? Que aunque supongo que te da pena y tal la situación del Ontigen, pero bueno, por lo menos dices, oye, ya he podido salir de allí, ¿no? Que estaba la cosa bastante... Sí, bueno, al final se ha solucionado entre comillas y yo también estoy muy agradecido al trato que tengo ahí desde Ontigen y de mis compañeros que son también culpables que está aquí. que muchos compañeros me han apoyado y me han reforzado para que estuviese aquí. Y sí, la verdad es que sí. Así ya puedo estar aquí tranquilo, centrado y le daré frutas del fútbol y competir. Bueno, ya más chicos, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por el seguimiento. ¡A la unión!